Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiano americano Lo que pueda, lo que pueda suceder No me haces fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiano americano No me haces fuerzas para comprender ¡Gracias! ¡Bravo! Le pusiste tu onda, ¿eh? Le pusiste la onda ¿Cómo es tu nombre? Hola, Agustín Agustín, ¿de dónde sos? De San Luis De San Luis Agustín, le pusiste tu personalidad Tu onda Es un tema tan emblemático para los argentinos Tan importante, ¿no? Así es Pero lo hiciste bien La verdad que lo hiciste bien Yo posiblemente no terminé de De engancharme del todo con tu voz Que tiene un timbre también particular Pero esto no significa nada La verdad lo hiciste muy bien, Agustín Muchísimas gracias Muy fresco Gracias por la oportunidad Te esperamos a la próxima, Agustín Gracias Gracias